Bueno, primero que nada, gracias, es un gusto, obviamente, conocerlos, un placer haber visto la película también. Voy a empezar, obviamente, por las damas, si me permiten. Faltaría más. Bueno, entonces, primero que nada, Kate, una de las cosas que a mí me llama mucho la atención, tu personaje, es... Tengo entendido, obviamente, que platicaron hasta después de la filmación con los personajes reales, no durante la filmación o antes. Bueno, yo en lo personal no conocía a Katy hasta ahorita en Chile, porque ella acaba de dar a luz, entonces no pude platicar con ella, pero sí estuve con Mario Sepúlveda y él me platicó, él es muy divertido y él habla bastante, le gusta compartir. Entonces, compartió muchas cosas de su mujer, que lo hace además muy simpático y le agradecí mucho. Obviamente, como tres artistas, se tienen que basar mucho, obviamente, en lo que es un guión. Bueno, de tu personaje hay una parte que me llama la atención, eres la única que por un momento duda que las cosas pueden salir bien, la única. ¿Cómo fue esa charla con Patricia? ¿Lo platicaste con Patricia ese momento? Sí, porque tenía que haber una diferencia entre Koti y yo, y Koti llega un momento en que estamos súper desesperados, todo mundo ya no cree que van a encontrarlos, pasan por muchas etapas. Primero, el shock del accidente. Segundo, ver si están muertos o no. Tercero, encontrarlos. Luego, cuando se enteraron que estaban bien, a ver si los pueden sacar. Entonces, eran como muchas etapas y sí, ella es la única que dice, no te puedo dar esperanza porque no va a salir bien esto, no hay manera. Es que es una película, es una historia increíble realmente. Sí, de por sí la historia es una película. Digo, obviamente, ver ya la historia y hacer la anfílmica. Me permito a los dos. Una de las cosas que de verdad yo les aplaudo, o le aplaudo muchísimo a la filmación, me gustaría que me platicaran sus experiencias, es filmar a oscuras con una lámpara. Mucha gente no se fija en eso en la fotografía y cree que es muy sencillo, pero filmar en una cueva, digamos, aunque sea un set, pero con iluminación de cascos es muy complicado, sobre todo para juegos de sombras. ¿Alguna, digo, tuvieron alguna charla o platicaron o cómo fue, obviamente, ese manejo de fotografía? Creo que simplemente somos afortunados de trabajar con Checo. Checo Varese, el director de fotografía, fue brillante y recuerdo muy bien, qué bueno que lo comentas porque recuerdo que uno de los primeros rushes que vi fue una escena que tenían Lu y Antonio y ahí fue que realmente caí en cuenta la fotografía que se estaba usando. Ahí dije, ah, caramba, están utilizando la luz realmente de nuestras lámparas y me pareció absolutamente alucinante. Creo que como toda la película es una gran apuesta en todo sentido y era, digamos, los requerimientos de Patricia siempre era que fuera una película de verdad y qué mejor forma de hacerla de verdad que esto. Sí, yo creo que además había una cosa ahí de llevarnos bien entre nosotros porque si no, no nos iluminaba. Pues tú lo dirás de broma, pero el estarse tapando en tractores, bueno. ¿Sabes, no? Esta cosa así. Estás ahí así y justo tiene ahí que le viene la lagrimilla y haces así y... Oye, yo siento en ese momento como que me tengo que quitar el casco. Yo no sé, mi personaje siente que se tiene que quitar el casco e iluminarse con su propia lámpara. Pero sí, sí, era así. Pobre Tenoch, pobre Tenoch, que él no traía lámpara a media película. Sí, sí, es cierto. Sí, Tenoch. Lo bueno es que la sonrisa hacía contraste con su color de piel. Entonces, llamamos la sonrisa Tenoch. Cuando ves unos dientes por ahí, sabes que es Tenoch. Usaban a dos de ustedes, por favor, alumbren a Tenoch. Pues sí, digo, bueno, es que suena de broma, pero realmente... Yo no sabía todo esto, ¿eh? Sí, sí, es así. Pues sí, es una gran pregunta, es una gran pregunta. Debe de haber sido muy... Una gran pregunta, fíjate. Alguno de los tres, a ver, regreso. ¿Se imaginaban así la mina? Es una mina impresionante. ¿Ustedes la imaginaban así? Yo no, ellos entraron a dos... Yo entré a una sola mina y me quedé impresionada porque es gigante. Y luego creo que había otras donde hay hasta una catedral adentro, ¿no? Sí, exactamente. Es muy impresionante y lo que se vive ahí adentro y la vibra es de miedo. Yo no sé cómo le hicieron ellos. De verdad, mis respetos pasar tanto tiempo en las otras minas. Fue un trabajo muy duro para ellos, muy riesgoso también. Justamente por el tamaño tan grande de estas cavernas o esas naves que hay, ¿no? A donde van excavando y buscando los materiales, es que suceden los accidentes. Se empieza a hacer una suerte de queso gruyere, por así decirlo, y ya hay un momento que la estructura colapsa y así fue en este caso. Sí, es que no porque sea grande resulta que vaya a ser incluso cómoda o menor el problema. Todo es diferente, todo es diferente trabajando ahí adentro. No, es lo que te digo, incluso a veces mientras más grandes son, eso quiere decir que entra maquinaria más grande, más pesada y por ende la estructura se debilita más. Sí, ese primer plano es con ese de Patricio. Cuando baja y ves que hay camiones adentro, jamás me hubiera imaginado que bajaban en camiones. Todo el mundo cree, pues las películas hasta de cine mudo, Metropolis, ahí se van al elevador y bajas. Bueno, hay todo tipo de minas, hay todo tipo, estuvimos en una mina muy pequeña de carbón, haciendo investigación de campo y realmente tuvimos que entrar por un agujero donde cabíamos uno a la vez, casi que acostados. Bueno, me tengo que ir, pero obviamente después de que vieron la película tuvieron conversaciones ahora sí con los personajes reales. ¿Cómo se sintieron ellos al verse retratados? Yo creo que para ellos, después de lo que vivieron, para ellos es una maravilla que salga la película, punto, y que salga y que se dé a conocer todo eso. Cosas que, o sea, el cine es la ventana al mundo, lo que yo sé de, no sé, de Alemania es por el cine, lo que yo sé de los diferentes países y de diferentes temas es por el cine. Entonces, es la única manera que también sepamos lo que sucede con los mineros, que yo no tenía ni idea que era tan riesgoso y que morían tantos mineros al año. Entonces, yo creo que para ellos es una satisfacción. Ellos recibieron muy bien la película y todo Chile nos recibió increíble y fue una premier muy emocional. Patricia despide con nadie demandó y nadie recibió compensación. ¿Se imaginaban eso? Es muy grave, pero digamos que la mina como tal se declaró en quiebra y pues efectivamente no recibió compensación. Ahora, muchos de ellos han podido, digamos, encontrar una vida paralela después de eso, así como otros no. Es un final complejo, sin duda. Sí, hablo de ese evento, la película y todo lo que pueda conllevar después, son negociaciones y todo lo posible, pero del evento es interesante. ¿Alguno de ellos volvió a bajar? ¿Sigue como minero? Sí, muchos, muchísimos de ellos. Hay inclusive algunos que dicen que no los contratan porque creen los patrones que son ricos después de esto, pero que están esperando poder volver a entrar. Hay otros que no, hay otros que definitivamente no creo que puedan volver. Muchas gracias a los tres. Gracias.